El albergue Sol de Invierno está muy bien ubicado a dos calles del centro de la ciudad, en Punta Arenas. Las habitaciones son compartidas y ofrecen acceso a baños compartidos. Se facilita ropa de cama. El establecimiento Sol de Invierno alberga una cocina compartida totalmente equipada y salón de televisión común. Delante del establecimiento hay una parada de transporte público. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.